Música Diputados de varias fracciones señalaron que el gobierno no tiene estrategias claras para combatir el desempleo, así lo hicieron durante la interpelación a la ministra de trabajo, Janina Dinarte. Es muy fácil venir y llenar una presentación aquí de números y de una realidad que acoge a los costarricenses cada día más de desempleo. Pero nosotros no la trajimos aquí a ella para que nos contara de esa realidad, la trajimos aquí para que nos diga cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál es la política pública que está elaborando el Ejecutivo en función de poder traer empleabilidad a los costarricenses. En definitiva, nos queda debiendo. Lamentablemente y con todo respeto, hoy la señora ministra lo que nos hace es un rosario de análisis y de argumentos que ya conocemos, pero no se presenta una estrategia nacional generadora de empleo con plazos que se logre medir y que tenga responsabilidades. Y definitivamente así Costa Rica no va a avanzar y no vamos a poderle dar una respuesta concreta a esas más de 300 mil personas que se encuentran desempleadas. Debo decir que sí tenemos una estrategia y sí tenemos una ruta clara y sí tenemos plazos para actuar y ciertamente tenemos una serie de acciones que nos van a permitir impactar decisivamente en los dos planos que mencionaba, tanto el económico como en el de cierre de brechas. Específicamente sobre su pregunta, señora diputada, coincido con usted que hay un gran reto no solo para ampliar la red de cuido y poder garantizarnos que tengamos opciones para que las mujeres puedan insertarse, sino que también tenemos que atenderlo desde el plano de cómo generamos opciones para los puestos de trabajo que las mujeres requieren. A los legisladores también les preocupa el tema del empleo público, sobre todo porque el gobierno prepara un texto sustitutivo que debe enviar en los próximos días a la Asamblea Legislativa. Quería preguntarle, ¿usted está de acuerdo con la Ley General de Empleo Público? Como gobierno estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de plantear y avanzar en una ley de empleo público que nos permita generar condiciones que, como ustedes saben, nos ordene el sector público y definitivamente estamos en un proceso de construcción. Además, los diputados señalaron que lo expuesto por la jerarca de trabajo es más un plan de gobierno que acciones concretas para mitigar el desempleo. Mire, si se tratara de un plan de gobierno me parecería maravilloso, pero esto no es un plan de gobierno. Estamos hablando del desempleo más alto en la historia de Costa Rica de los últimos 30 años y definitivamente las expectativas son prácticamente nulas. Aquí no hay números que indiquen que estamos repuntando. Aquí tienen un montón de ideas muy buenas, pero no estamos para ideas. Si yo pudiera contratarlos para un instituto de investigación social me encantaría contratarlos, pero nosotros necesitamos respuestas concretas a las necesidades de las y los costarricenses. La bancada oficialista defendió a la ministra y aseguró que es un show político el haber traído a Dinarte, pues la sesión estuvo llena de recesos. Lamentable que ante un tema tan importante para el país, ante una exposición realmente tan buena, porque hay una visión integral del empleo y de los retos que tiene el empleo y las causas del desempleo que hay en este momento en el país, no se aprovecha al máximo y no se tome con la seriedad por parte de este plenario, porque se interrumpió el quórum en al menos tres ocasiones, mientras la señora ministra estaba haciendo su disertación. También hay una salida constante de diputadas y diputados, entonces sí, me parece que es contundente la presentación de ella, que era importante, por supuesto, pero que no se aprovecha. La comparecencia de la jerarca continuará este jueves. La jerarca continuará este jueves.